Menos enfermizo, menos tóxico, como robotín y robotina. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? Ah, te di otra oportunidad. Claro, pues estaba templada. Tenemos una nota, por cierto. ¿Cómo se está comportando el robotín? Dice que se ha vuelto un hombre romántico. Le lleva serenata, le regala flores, hasta un anillo. ¿Dice que te ha dado? Sí, me ha sorprendido, la verdad. Bueno, yo también estoy sorprendida. Sí, la verdad. Sigamos sorprendiendo. Todos, creo. El amor esta vez tuvo más que el orgullo. Sí, señor, es robotín el hombre de hojalata. Gastó sus chivilines para buscar el perdón de robotina. La misma la que hizo llorar jurando que no volvería con ella. Pero los papeles invirtieron y esta mismo Chavo del Ocho, con el rabo entre las piernas, volviendo por su amor, con mariachis y todo. He venido aquí para que ella me perdone. Así que he traído mariachis. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Échale pues. Robotín está soltando sus gallos, mientras la robotina ni sus luces. Una cantadita más, un sol más de ganas y sale porque sale. Si ahí, juntitos los dos, serenita de Dios, será lo que soltúne a vos. Si nos dejan. La robotina salió, pero lo que no esperaba Robotín era que Carelli diera la vuelta y lo choteara por alta causa. ¡Aún mi reina, si nos dejan! ¡Vamos Robotín! Pero como no hay primera sin segunda, él volvió a insistir y nada. La robotina estaba a modo dignidad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sala, amor! ¡Sale! ¡Perdóname! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! Amor, mi amor, pero... Pero él no se iba a rendir. Era su día, era su tarde de sorpresas y agotó hasta su última carta. Vengo preparado, así que el plan B, me acuerdo que yo tengo dos amigos que son osos. Camilo y Camila son los osos más bonitos, así que los voy a llamar porque con ellos sí me perdona Robotina. Con estos osos Robotín estaba casi seguro que su robotina le daría una oportunidad. Nada que mariachis. Él sabe que con los peluches no hay pierde. Y las rosas son infalibles. Clásico de clásicos, señores. Amorcito. He venido aquí para que me perdones. Mira, te he traído unas rositas hermosas. Para ti, mira, se parecen a ti. Te he traído tu peluche también. ¿Qué crees? ¿Que con todo esto después lo que me hiciste sufrir lo voy a olvidar? Amor, este departamento lo pago yo. Estás viviendo tú. No te pases. Ya me hubiera hecho la idea de que ya no íbamos a seguir. ¿Es en serio? Sí. Perdóname. Uy, no. La Robotina está en plan superada. Parece que nada le hará cambiar de opinión. Ve a su robotín por pegártela de macho peruano que se respeta. Ahora, ¿qué más vas a hacer? Vamos, causa con fe. Saque el anillo. Con eso, de todas maneras, si no chequea cuántas faranduleras han perdonado por un anillo. Quiero entregarte este anillo como símbolo del amor que tengo por ti, que me des una oportunidad. Está bien, pero cambia. Te lo prometo, mi amor. Y encima este anillo tiene los dos símbolos R y R. R y R. Robotina y... ¿Quién, Rafael? Ah, no, perdón. Robotín y Robotín, ¿verdad? Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo. El amor triunfó. Robotina lo perdonó. Y lo primero que hizo Robotín fue entrar al departamento que había dejado por unos días. Sin duda una pareja que promete mejorar, pero eso sí, la Robotina tiene un pedido especial. A ella no le gustan las cosas a medias. Y quiero pedirte que hagas, y es que delante de las cámaras digas que no he sido infiel nunca. Robotina jamás me ha sido infiel, es que yo reconozco, fue un error, ¿no? Todo empezó por impulsos. Como te digo, yo quiero cambiar esa parte de mí, que todo sea diferente. Si yo te quiero... Esperemos que esta pareja por fin siente cabeza, maduren un poquito y dejen ese lado tóxico. Aunque tenemos que reconocer que ambos tienen un genio que, ¿para qué les digo? Lo bueno es que muy al fondo se quieren muy a su estilo. Quiere que sea menos coqueto. El personaje Robotín es un personaje gracioso, coqueto, chistoso. Cuando tú me veas haciéndolo como Alan Castillo, méteme un cachetadón. Un balde de agua fría con hielo. Un balde de agua fría con hielo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ella haga un tiktok así en minifalda y tú te enojes. Buenas noches, Magali. Hace una semana muy difícil para mí, de verdad, he estado separado de ella. Porque dijiste que me voy a tomar un tiempo para curarme. Porque reconociste que tenías cosas que no estaban funcionando bien contigo. Sí, claro, lo reconozco, lo admito, ¿no? Quizás soy como la gran mayoría de peruanos que tiene celos de repente, ¿no? De diferente nivel quizás. El mío no era tan fuerte, que digamos, ¿no? ¿Cómo que no? Desconfianza, son unas cositas por ahí. No dice que no era tan fuerte. Tú no eres seguro de ti mismo, que te he dicho ya. No eres seguro de ti mismo. Sí, ya estoy un poco ya. Tienes que tener seguridad en ti mismo. Tienes que creerte el más churro del barrio. No, no, no. Porque lo que pasa es que tú, con tu disfraz, tú tienes tu careta. Con tu disfraz tú eres diferente. Con tu personaje. No, no es excusa. Con tu personaje eres coquetón, con tu personaje tú eres dueño del mundo. Pero te quitas el personaje y cuando eres la persona no tienes la misma seguridad. Y esa es la seguridad que tienes que trabajar. Sí. Porque de lo contrario, los demás no te van a dar seguridad a ti. Claro, la seguridad la tengo yo mismo y te voy a aprender de eso, ¿no? Y a confiar en las otras personas. Porque si no, no las dejas ser independiente. Exacto. Vas a salir con tus amigas tres veces a la semana, ¿ok? Ah, ¿de? Para que te hagas más cómodo. Temorario, es tu papá. No, mentira, mentira. No, es una broma. Como le digo, ha sido una semana bien difícil, he estado separado de ella. Yo la llamaba y le decía, pero ya, pues, podemos llevar esta terapia a punto. ¿Tú vas a hacer más cerco acá? Sí. Es que poco cambió, todo de vuelta, ¿sí? Porque Magali, te soy sincero, tenía miedo de perderla, ¿no? Un amor bonito. Ella me ha demostrado muchas cosas. Me ha demostrado que me ha querido. Hago todas sus lagrimitas, ¿no? Y hemos hablado por teléfono muchas veces, pero yo quería verla, pues. Y nos hemos dado un tiempito. Ella estaba llevando terapia, ¿no? Con una psicóloga, yo también recibimos consejos. Y hemos decidido el día de hoy a estar juntos, ¿no? Y llevar la terapia juntos, sí, porque... Pero claro, o por separado, porque cada uno tiene que trabajar las cosas que le hace falta. No necesariamente tienen que hacer los dos la terapia juntos, ¿no? Sino que cada uno trabajar las cosas que justamente necesitan trabajar para que cuando estén juntos, todo fluya y funcione. Es lo que pasa en las parejas, ¿no? Ese recaso. Hazme caso. Sí, sí, sí. Recaso. Sí, un poquito terco a veces, pero sí, sí, yo quiero... A veces. Reconozco lo bueno de mí. En fin, tenemos una vida muy corta, nadie sabe cuándo se nos acabará. La vida no está para sufrirla, la vida está para disfrutarla, para ser felices. Si tú no eres feliz con tu actitud o con la forma como tú vives, tienes que tratar de cambiarlo por uno mismo. Nadie va a venir a decirte cambia. Claro. Tienes que disfrutar el momento y lo que tiene. Y tú eres afortunado, tienes una chica joven, guapa, que te ama a ti. No ama al vecino. No ama al otro. No ama al churro grande. Al hermoso. Al bailarín, al activador. No, no, no está bailando. No está. A ti. Te quiere a ti. Como tú dices, que la gente te dice que eres chato, panzón. ¿Y qué tiene? Chato, panzón, ella te ama. Sí, sí. Porque el amor es así. Voy a bajar de peso. Igual vamos... Vamos a ir al gimnasio juntos, ¿verdad? Lo importante es... Pero si no quieres que sea chato, panzón, bueno, entonces... Pero hazle una dieta. Dejar la clasecita. Claro. Hazle unas clasecitas de gimnasio. De bailecito. Y vas a ver cómo poco a poco se pone esbelto. Claro. Y se ha bajado conmigo, porque cuando yo lo conocí estaba... Es que la influencia es necesaria. La influencia es muy buena en una pareja. Uno influye en el otro. Pero uno apoya al otro a ser mejor y viceversa. Claro, claro. Así es, sí. Ahí nos estamos apoyando juntos, ¿no? Y le agradezco a Carelli por la oportunidad. ¿Cuántos días se van apoyando juntos? Uno, dos. Todavía, pues tiene que pasar un periodo de prueba. Espero que... Sí, sí, sí. Mira, me voy de vacaciones, robotín, ¿ah? Me voy de vacaciones y a mi regreso espero sabías verlo juntos. Vas a tener noticias cuando regresemos el futuro robotito, ¿verdad? ¿Qué futuro robotito? Regáñelo, por favor. Sí. Uno no puede traer hijos al mundo. Mientras primero una relación no funcione bien. Escucha. Después vas a estar como Dalia Durán y el John Kelvin, ¿ya ves? Mientras sea mío. Sí. ¿Mientras sea suyo? No. Eso es lo importante. No, no. Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir. Es lo único. Vas a decirme algo, dímelo de una vez antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué te ves? No quiero sufrir, ya no quiero sufrir. No, gracias Magali. Nada, estamos felices y vamos para adelante, ¿no? Sí. Y ahí estamos, están volviendo a, están volviendo a vivir juntos, ¿han vuelto a vivir juntos? Hoy. Ah, hoy día recién. Después de casi ocho días. Sí. Estaba dándonos un tiempito. Había disfrutado mi orden. Ah, perdón. ¿Ah? ¿Y esa sortijita? Ah, le regalé un anillo. Sí. ¿Pero es de compromiso o no? La dejé ahí en el camerino. ¿Dónde está? Es que me estaba cambiando, la dejé en el camerino. Uy, uy, ahora ya vas y ya no la encuentras. No, ahí está. Sí, le regalé un anillo como símbolo del nuevo comienzo. Sí, del nuevo comienzo. Claro. Exacto. Pero todavía no es de compromiso. O sea, todavía no. No, no, no. Todavía no. Ella más adelante ya Dios sabrá, pues, ¿no? Lo que pasa entre los dos. Mientras tanto hay que pasarla bien. Claro. Ser feliz, que es lo más importante, y a lo que venga, pues, ¿no? Claro. Porque me quiero portar bien ya. Una relación sólida. Me quiero portar bien. Confianza. Exacto. Ella es menor que tú y te está enseñando lo que una relación necesita. Para 12 años. No puede ser, pues. No sé ni. No puede ser, pues. 35 para 37. Está bien, pero te está diciendo ella que una relación necesita tener, digamos, unas bases sólidas. Claro. Claro. La confianza, el respeto son las bases de cualquier buena relación. Si no hay confianza, no hay respeto, admiración es uno de los fundamentos también. Admiración mutua. Entonces, si no hay nada de eso, la relación hace agua, naufraga. Pero si tienen todo eso, confianza mutua, respeto mutuo, y ya. Sí. Para adelante. Empiezo, quiero hacer las cosas bien para hacerla feliz y bueno, y viceversa, ¿no? Sí. Y vamos a ver hasta... Si no consiguen un psicólogo, vienen donde la doctora Magali y no lo hacemos terapia. Le sacan el sábado terapia. Sí. Muy bien, chicos. Yo estoy muy feliz, estoy muy feliz. Yo también, la verdad. Me da gusto. Me da gusto por ustedes. Tuvo un final feliz. Yo celebro el amor siempre, el amor siempre hay que... Cuando existe amor, todas las diferencias pueden ser salvadas. Yo lo creo así. Acá no existe nacionalidad, no existe edad. Ay, pero ¿para qué existe nacionalidad? ¿Quién ha hablado de nacionalidad? No, digo por si acaso. El amor no tiene nacionalidad. Ah, digo por si acaso. No, es por si acaso la edad tampoco. No importa. No. Es que le dicen que es el primo, pero al final le sale siendo el... Ah, bueno. Pero tu familia vive acá en el Perú. Sí, yo tengo seis años aquí también. Tú sabes que tu familia vive acá en Perú. Pero es una broma también, ¿no? Sí, hay de todo en las redes sociales, de verdad. Pero ¿para qué? Hay una cosa. ¿Para qué le haces tanto caso a las redes sociales? Sí, a mí me toca ni caso le hago. Yo solo leo los comentarios lindos y el resto ni me importa. Regáñalo, porque reniega mucho y responde. Yo respondo a eso. Entonces no está preparado para este mundo. Ya ves. En este mundo tiene que tener un cuero de chancho realmente. Así, pero ¿ves? No, no, no. Contra duro. Claro. Tienen que estar gordito, pero me han dicho chancho. Te he dicho que hay que tener cuero de chancho. Están saliendo unas fotos, han salido unas fotos íntimas donde todos los haters y personas del Facebook la involucran con ella. Sí, creen. Se parece mucho. Ya. Se parece mucho, pero no queríamos aclarar eso también porque la molestan mucho. Ya como cien veces me ha mandado, amiga, eres tú, eres tuyo, no soy yo. Porque se parece a ti físicamente. Supuestamente a la cara. Es la carita nada más. Pero un airecito. Porque la otra es nada más cuerpo. Sí. Pero no son tuyas. Terminamos. De verdad. Ya, pero no son tuyas. No, no son. No, no son. No, no es, no es. Definitivamente no es. Bueno, pero si no eres, ¿cuál es la preocupación? Sí, pero hay muchas personas que se la están corriendo por Facebook, por WhatsApp. Bueno, entonces no la molesten porque no es ella. Y a esas fotos que están circulando en redes sociales no es la robotina. Gracias. Cualquier parecido solo es pura coincidencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Magalía. Qué bueno verlos felices y tranquilos. Gracias. Ya. Ya. Me avisas si se portan. Sí, yo te aviso. Muchas gracias.